Amigo en este video te voy a enseñar a desbloquear la peluca de Gohan bestia, el cañón de as especial bestia Y este video es una bestialidad, antes de comenzar comenta si y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Quédate para ver todo el contenido, deja tu me gusta y disfruta de los videos que se vienen Lo primero que tienes que hacer es irte directamente a las misiones secundarias Lo pongo desde aquí porque hay gente que de verdad no sabe como llegar a las misiones secundarias Así que bueno, vamos directamente a donde están las misiones secundarias para poder hacer la misión Nos vamos a nuevas misiones, nos vamos a la misión 162 Y tenemos que acabar todos los combates, bueno el combate final, que ahorita les voy a decir cual es el final Con el 50% de la vida, ok? Con esto tendremos la oportunidad de desbloquear todo esto Traje de Torjedo, la Super Alma, el ataque especial, todo, todo lo vas a poder desbloquear aquí fácil y rápido Yo recomiendo utilizar a Goku Bloom, ok? Como se hace para desbloquear la misión 162 para quien no la tenga Tiene que pasar por caja y pagar el DLC de Orange Picoro y de Gohan Bestia De esa manera rápidamente vas a poder acceder a este contenido Así que bueno, también nos van a dar algunos artes Me preguntan algunas veces si es necesario llegar al rango máximo Para poder tener todas las cosas, no es necesario pero si sirve para aumentar tus posibilidades de que te salga lo que estás buscando Hay algo que deberías de saber Si tienes la posibilidad, si pagas el online y puedes hacer los eventos Trata de desbloquear siempre los eventos Trata de completarlos porque a veces te dan cosas de utilidad Como una Super Alma que te permite recolectar Y esto escúchalo bien y anótate en las ovejas Una Super Alma que permite Que encuentres más fácilmente partes de ropa o técnicas Todo eso, así que te recomiendo ampliamente hacer las misiones Pues debe Así alguna vez vas a tener ese, pues ese pequeño cacharro Ese pequeño cacharro Así que bueno amigos, vamos por acá Literalmente yo en esta ocasión no estoy usando el máximo poder No estoy usando el máximo kill Simplemente quiso usar a Goku para hacerla más rápido Pero yo te aconsejo pues Enfocarte mucho en con cuánta vida terminas el combate Si puedes terminar la, la, el combate Guardarte una poción de las que te curan gradualmente Para el final te serviría muchísimo Y ahora, ahora de patear a los Saibai Man De este color gris Si se parecen a los marcianos ¿Cómo sabes cómo son? No sé, tranquilo Hay gente que se clava mucho con eso ¿Tú ya viste un OVNI? ¿Has visto un OVNI? No, güey, no ¡Un OVNI! Así que si tú has visto un OVNI Avísalo y Eh, habla del Discovery Vamos, acá Viene el androide 21 Y el androide 13 Que de verdad tiene todavía en su sano juicio Mete al androide 13 y no al super androide 13 Está bien si mete a los dos Que es lo que todo el mundo debería Pues pensar Lo normal es que metan al super androide Junto al androide 13 Pero no Te meten al androide 13 Pasan años Y literalmente nunca sale ¿Saben por qué? Creo que va a ser porque vamos a verlo en Xenoverse 3 Este super androide 13 Hasta Xenoverse 3 Seguramente saldrá junto a Bojack Ya transformado Sí, ya los veo, eh ¿Cómo les encanta hacer eso en Xenoverse? Ahorrarse las cosas Seguramente se van a ahorrar otra transformación Y otros personajes Para luego sacarlos en Xenoverse 4 Ya que tenga nietos Que mis nietos sean ancianos Van a decir Bueno, vamos a sacar el Xenoverse 4 Con los personajes Esta transformación que faltaba Pero bueno, ya estamos con el Kayo Kayo Ken Y bueno, me pongo rojo del coraje Tienen que saber Que yo aquí no sabía Cuáles eran los requisitos Para pasarle el máximo Cuando estaba jugando esto Pero ya te los puedo decir claramente Tú guárdate todo Espérate hasta el combate contra Cell Max Y ahí te curas Una vez llegues al combate de Cell Max Ahí te curas y listo Trata de tener siempre más de la mitad de la vida Y ya Solo tener más de la mitad de la vida Al derrotar a Cell Max Y luego Después de eso Ya para terminar Tienes que derrotar a Yancha Empoderado No se dice así No sé cómo se vive Y no me importa Es Yancha O sea, no se lo toma en serio nadie No lo invitaron ni al Torneo del Poder Y eso que O sea, se llevaron Se llevaron basura Sí, se llevaron basura Pero bueno Si no te invitan al Torneo del Poder No te pongas triste Porque igual puede que tengas la oportunidad de pelearlo De verdad que triste Lo más triste es que Yancha esperaba ser invitado O sea, ensayó su discurso y todo Así que Pues no te rindas Hace como Yancha Alguna vez te invitarán al Torneo del Poder Llega El Android 16 Que lo pudimos ver en Dragon Ball Fighters Dragon Ball Fighters Le dio otra oportunidad al Android 16 No estuvo tan mal La verdad estuvo interesante Solo que Muy largo el modo historia Y muy repetitivo Pero pudieron hacer mil cosas Con el modo historia de Dragon Ball Fighters Pero bueno Esperemos algún día Cuando ya haya muchos personajes Hagan algo similar A lo que hemos visto en Mortal Kombat Es un juego de ese estilo Y en Mortal Kombat Se curran Como dicen los españoles Que nos robaron El combate de las Reavers Devuelvan el combate de las Reavers Ya antes decían Devuelvan el oro Y no sé qué No Devuelvan el combate de las Reavers Así que bueno Si quieres que devuelvan el combate de las Reavers Comenta Si quieres que devuelvan el oro Comenta Yo la verdad Me da igual todo eso Así que ignoren Todo lo que puedo decir Bien Como pueden ver Aquí yo trato de darles El último golpe Super cargado Les voy a decir algo Que Bandai Namco No quiere que sepan Pero seguramente ya Pues ya muchos de ustedes saben A Bandai Namco No le gusta Que tú juegues Fuera de línea ¿Ok? Xenoverse 2 Prácticamente Está hecho Para que lo jueguen En línea Oh No lo sabían Algunos Si El detalle más claro Es que tú jamás en la vida Puedes escoger a Goku Super Saiyajin Para pelear Como tu enemigo Tiene que ser a fuerza Goku Base que jamás Se transforma En cambio Bukai Tenkaichi Podías escogerlo En la fase que quisieras También en Raging Glass ¿Por qué cambiaron esto? Bueno Literalmente Es porque Querían que jugara La gente en línea Todos los modos Fuera de línea Están bien mal hechos Las misiones nuevas Están Super difíciles Para las personas Que juegan Fuera de línea Si quieres desbloquear Más fácilmente Esto Pues juega en línea Las misiones El problema es que Como ya no hay tantas Personas jugando Va a ser difícil Encontrar un compañero Difícil Pero muy posible Así que bueno amigos La verdad Yo estoy viendo aquí Con ojos de tristeza Como pues Como las cosas No salen tan bien No salen tan bien A veces Pero bueno Tengo la impresión De que voy a desbloquear Muchas cositas Repito No siempre Te va a salir A la primera Esta clase de misiones Que salen en Dragon Ball Xenoverse 2 Están especialmente Pensadas Para que las repitas Una y otra vez Es más de suerte Para poder tener esto Tienes que sacar Rango S O rango Z Es lo máximo Lo mínimo Perdón A veces si te lo va a dar Si sacas menos A veces Pero Entre más calificación Pues más posibilidades Hay de desbloquear Más cosas Los trajes Pues es lo más difícil Yo creo que lo más difícil Para desbloquear Aquí son los trajes Ya que tienes que jugarlo Muchas más veces La peluca de Gohan Realmente no la veo necesaria Si tienes la transformación Pero cada quien Hay gente que se va a querer Transformar Desde Va a querer Siempre andar con su cabello De Gohan Como si siempre Estuvieran transformados Una idea Una idea para Dragon Ball Xenoverse 3 Y díganme Si ustedes opinan Lo mismo Sería que En el lobby En el lobby Del juego O sea Cuando estás allá afuera Se te permitiera Transformar Aumentar tu ki Y mostrarlo O sea Mostrarle a la gente Como aumentas tu ki O transformarte Ahí Andar como Super Saiyan Fase 2 O fase 3 Ahí caminando Y que se levanten Todas las piedritas Y todo eso Sería muy bueno Sería divertido Sería bueno Aquí yo les digo Que Justo cuando vayan A derrotar A Cell Max Se aseguren Antes De derrotarlo Que tienen más De la mitad De la vida Porque si tienen Menos de la mitad No te vas A un yancha Como el pelgado Cell Max La verdad Debo decir Que no me gustó O sea Siento que desaprovecharon Muchas cosas ahí Cell Max Hasta parece la víctima Pobre Cell Max Imagínate Sale del mundo No No más Causa problemas Porque no sabe Que onda Es como un león Que si lo sacas Y lo atacan Pues obviamente Empezará a atacar O por instinto Los gritos de Cell Max Parecen más de sufrimiento O sea ¿Por qué hacen eso? Bueno Aquí ya En teoría Tengo más de la vida Más de la mitad Estoy listo Para el combate Va a salir Fu Y luego Yancha Aquí ya no importa Cuánta vida Tengas Aquí solo esfuércate Por sobrevivir Y derrotar A los Pues combatientes ¿Cómo se puede ganar Más puntos Para lograr Un rango más alto? Aquí como estaba Explorando Pues no No me asusté mucho En hacerlo rápido Yo creo que vaya a tener Pues una muy buena Rapidez Así que eso Quita puntos La vida con la que terminas Al final También te quita puntos Yo te sugiero Matar rápido A los enemigos Pero lo más rápido Que puedas Y Obviamente Rematarlos Con un ataque Super Un Últime de ataque Un ataque Definitivo O un Super Ataque Cualquiera Siempre remátalos Con eso Generalmente Los ataques Definitivos Dan más puntos Así que Sería lo ideal Gracias Muchas gracias Ani No sé Que muchas gracias Por darle De nada Fue bueno Estoy aquí En Super Sayajin Blue Kaioken Y debo Recordarles Un detallito Unos Siempre que haga Esta clase De videos Voy a hacer Como que Meterle ahí Algunos detalles Del anime Se supone Hit No podía Ganarle A Vegeta Es un detalle Que no mucha gente Sabe Hit No le puede Ganar a Vegeta En ningún momento Hit le ganaba A Vegeta Sin embargo Como se nos explica En la saga De Black Goku Vegeta Se transformó En Super Sayajin Blue Contra Kyabe El Super Sayajin Blue Gasta Mucha Energía Que el solo Hecho de utilizarla Pues Redujo Bastante Su poder Y es por eso Que no pudo Contra Hit De hecho En el manga De Dragon Ball Super Goku Ni siquiera Necesita El Kaioken No existe El Super Sayajin Blue Con Kaioken En la saga De Hit Así que En teoría Goku Blue Simplemente Así Blue Podía derrotar A Hit Lo explican También En la saga De Hit En el manga Que Vegeta Si podía Ganar De Hit Pero bueno Mucha gente No no Eso no es cierto Eso no es cierto Eso es muy inteligente Ah Pues si amigo El manga Es Siempre El manga En todo El Pues En todos Los mangas Y animes Siempre El manga Va a ser El canon Siempre El manga Va a ser Lo Lo Oficial Para quien Le queda La vida La verdad Hicieron un gran Trabajo En el manga De Dragon Ball Super Pero el Torneo El poder Del anime Me pareció Superior Le pusieron Mucha más Emocion Y todo Eso Bueno Ya casi Arrotamos Allá Encha Trato De pegarle La mayor Cantidad De ataques Definitivos Super Ataques Y todo Para juntar Más Puntitos Pero creo Que por el Tiempo Que me estoy Tardando Mira Aquí Esta era La La medallita Que faltaba No lo voy a cortar Porque me da Una flojera Enorme Pero se me Acabaron Las pilas Ya no estoy Jugando Esto Lo estoy Diciendo Ya después De haber Grabado Para la gente Que se lo Pregunte Ahí voy Corriendo Porque se me Acabaron Las mugres Pilas En medio De la Grabación Y digo De verdad De verdad Se me Acabaron Tenía Muchas Sin jugar Ese es un Dato Curioso Así que Muy probablemente Ya estaban A punto De acabarse Desde hace Mucho Pero pues Como no Jugaban Pues ahí Está Y aquí Estamos Haciendo Pues todos Los videos A ver Vamos a ver Cuantas Misiones Termino Haciendo Y cuantas Terminamos Desbloquear Bueno Como puedes Darte cuenta Si no sabes Cómo desbloquear Esta misión Una vez Te lo digo Necesitas Pagar Necesitas Pagar De hecho Las habilidades Y cosas Que tengas Aquí Generalmente Generalmente Esas habilidades Son Están Más Rotas Las nuevas Habilidades Están Más Rotas Para Inmoder 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 Pura Gente Tramposa Truquera Truquera Digámoslo Así Se ponen Habilidades Con truco Digámoslo Que te traban O sea Te lanzo esto Luego te congelo Luego te lanzo lo otro Te descongela Te alienta esto Siempre así A lo truquito Entonces Si eres un jugador Así mejor ¿A qué tengo más? Pero bueno Hemos acabado A ver Qué cosas Nos desbloquean Así mismo Como hice Esta misión Así mismo Repítela Hasta que Desbloquees Las super habilidades Trata de sacar El rango máximo Pero Repito No es necesario Esto lo hacen Para que cualquier Jugador Que pase la misión Con los requisitos Tenga la posibilidad De desbloquear Todo El traje La super alma La peluca Las habilidades Así que bueno amigos Nos vemos Hasta luego Cuídate mucho Y desbloqueamos La super alma La peluca Un pedazo Del traje Del doctor Que doy El super ataque No Adiós Bye Suscríbete Y recuerda Que Pronto más videos Adiós Bye